En el Partido Reformista, ya te inscribiste aquí en Villahermosa, que tú eres de los aspirantes. Buenas tardes, el pueblo de Román, en el municipio de Villahermosa. Le estoy, dale gracias a Dios, porque había unos rumores de que yo no iba. El Partido Reformista es un partido democrático, y me dieron la noticia que ya a Miguel le me tengo que inscribir para ser recandidato, para ver una convención aquí en Villahermosa. ¿Pero por qué había los rumores? Ya puedo dormir, tranquilo. ¿No dormía? No dormía, yo dormía, porque yo sé, Frank Martín es un hombre democrático, Frank es un hombre que tiene deseo de aspirar, lo deja. Si hay competencia, lo deja, pues si no hay competencia, lo deja, afirma una persona. Pero él sabe que aquí hay una competencia fuerte, y yo soy una persona que le garantizo el triunfo al Partido Reformista aquí en Villahermosa. ¿Está usted preparado para competir con un alcalde que tiene un ayuntamiento, tiene domina, y eso, para usted ganarle? Pero claro, venga, que ahora mismo, ahora mismo, yo tengo las encuestas en mi mano. Yo le llevo al alcalde de la gestión de pasada, le llevo cuatro puntos, y le estoy ganando a Félix. A mí todas las encuestas dicen Mariano Jacimí. Yo soy la esperanza del municipio de Villahermosa, la gente tan contenta, y más que le estoy dando esa noticia que me voy a inscribir el viernes. Mariano, háblame de este remozamiento que le está haciendo el Parque Guarte aquí por los premios del Ayuntamiento Municipal. ¿Cómo usted ve ese trabajo, Martín? ¿Qué está haciendo el alcalde? Eso lo veo muy bien, pero lo veo muy bien lo que está haciendo, porque eso es para la comunidad de este municipio. Pero mi proyecto es un proyecto más grande, más bello, lo voy a hacer mucho mejor. Porque imagínate, yo solamente soy sin alcalde, yo he hecho dos parques aquí en Villahermosa, hasta para varios hoyos, hasta... ¿Sin ayuda del alcalde? He acarichado varias calles sin ayuda de ningún alcalde, incluso yo alquilé pantanas, alquilé camiones, rodillos, eso no era el ayuntamiento, eso era mío. Y yo voy a trabajar para el municipio de Villahermosa. La gente sabe que yo soy la esperanza, ellos saben que yo soy el futuro de aquí, de este sector, llamado Villahermosa. Muchas gracias.